El gobernador, el consejo y el consentimiento del Senado, es para eso que estamos aquí. Antes de que comencemos a dialogar sobre la nominada y los méritos de la nominada, creo que es un momento especial para... es un día de celebración constitucional. No solo en esta sala se encuentran dos ex-presidentes del Tribunal Supremo, sino dos ex-gobernadores y dos ex-presidentes del Senado de Puerto Rico. Estamos a 200 pies de donde reside la Constitución de Puerto Rico, en el salón simbólico, y más que simbólico, el salón que sirvió de ser el Tribunal Supremo por cerca de 30 años. Esta fue el placer en la sala del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Puedo pensar en una mejor profesional para ocupar el cargo de jueza asociada que la licenciada Maite Oronó Rodríguez. Estoy convencido de que la licenciada Oronó Rodríguez ocupará su cargo con el ánimo de generar consensos en el proceso colegiado que sigue el tribunal. posee las cualidades de liderazgo necesarias para persuadir a los demás miembros del Tribunal de sus posturas en pro justicia y para no doblegar su voz cuando le toque estar en minoría en una decisión de cuerpo. La licenciada Oronó se estuvo cuatro años practicando litigio a nivel de todas las instancias desde la práctica privada. Quienes la conocemos podemos dar testimonio de su grado de cultura y amor por el conocimiento y el estudio. Es una persona sumamente curiosa y se ha enfocado en el pleno desarrollo de su personalidad y sus destrezas como abogada y como ciudadana. Maite ha sido seleccionada en varias ocasiones para puestos importantísimos a distintos niveles en el gobierno y en todos se ha desempañado con excelencia. Estamos hablando hoy de una mujer que sencillamente se ha colocado en la cumbre de su profesión. La más completa afinidad de la hoy nominada con estos ideales de los cuales el Tribunal Supremo debe ser y tiene que ser el custodio. Conozco a la licenciada Oronó Rodríguez desde hace muchos años, tanto en el plano personal como en el profesional. Y me llega de gran satisfacción ver como una abogada y jurista de incuestionables méritos responde al llamado de servicio que le hace su país para dedicarse a la honrosa tarea de impartir justicia con mucha humildad, con mucha sensibilidad y sobre todo con un profundo compromiso con Puerto Rico. La posición de Procuradora General Interina le brindó a la licenciada Oronó Rodríguez la oportunidad de desarrollar una visión abarcadora de nuestro ordenamiento constitucional y perfeccionar su dominio de un gran número de áreas que componen las prácticas del derecho. Destrezas que guardan una estrecha relación con los atributos requeridos para el puesto de juez asociada del Tribunal Supremo. Tengo la firme convicción que la experiencia que la licenciada Oronó Rodríguez desarrolló como Procuradora General Interina le permitirá seguir los pasos de estos dos grandes juristas e igualmente hacer aportaciones importantes y significativas al derecho puertorriqueño desde el Tribunal Supremo. No olvidemos que es el Tribunal Supremo el que pauta el derecho. Antes de dicho, debo agregar la enriquecedora experiencia que desarrolló la licenciada Oronó Rodríguez en el ámbito gubernamental municipal cuando el año pasado pasó a dirigir la Oficina de Asuntos Legales del municipio de San Juan. Su amplio conocimiento del funcionamiento gubernamental quedó así reforzado a integrarse de lleno a la operación de los organismos del gobierno local en nuestro país, los cuales poseen una relación mucho más cercana y estrecha con nuestra ciudadanía. Así que uno ve una combinación de experiencias, el Tribunal Supremo, la Oficina del Procurador General, el ejercicio de la abogacía y además de eso, la experiencia en el plano local de la litigación de los casos municipales, casos que llegan con mucha frecuencia al tribunal y la interpretación de la ley. El ejercicio de ustedes no es usual y yo creo que significa mucho para el Senado, para los que estamos haciendo esta evaluación y para el pueblo de Puerto Rico, que dos ex jueces presidentes del Tribunal Supremo, que no solo comparecen como ex jueces presidentes, sino que comparecen como personas con quienes la nominada ha trabajado, que pueden dar fe de la calidad de la nominada, vengan al Senado. Así que le agradecemos mucho su tiempo, tomamos sus palabras con el peso que... Es un honor y un privilegio dirigirme a ustedes en ocasión de mi nominación por parte del Gobernador de Puerto Rico, el Honorable Alejandro García Padilla, para ocupar la posición de jueza asociada de nuestro más alto foro judicial, el Tribunal Supremo. Comparezco ante ustedes con gran humildad y sentido de responsabilidad ante la oportunidad de continuar sirviendo a la Puerto Rico, esta vez comparto con ustedes mi experiencia y formación académica con apertura para dar inicio a un respetuoso intercambio de ideas. Temprano en mi carrera profesional supe que mi deseo de aportar al país y ayudarle a materializar un mejor futuro estaba en el servicio. Inicié mi carrera legal como oficial jurídico del entonces juez Federico Hernández Denton en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tribunal al que, de ustedes tener a bien confirmar mi nominación, regresaría con renovados deseos de servicio. Esa experiencia completó para mí un entendimiento fundamental de los procesos y deberes del Tribunal Supremo. Allí entendí la importancia de valorar objetivamente la supremacía de la ley en el pensamiento jurídico. El Tribunal y los distinguidos juristas que entonces lo componían me enseñaron que las diferencias no impiden el debate digno y contundente. Me enseñaron que esos intercambios nutren el pensamiento jurídico y son parte esencial en la resolución de los casos. Fueron precisamente los años en el Tribunal Supremo fundacionales para desarrollar mi vocación por el servicio público.